El pedimento ubicado a tan solo 10 minutos del municipio de Santa Catarina, Juquila, sitio donde miles de creyentes anualmente llegan al santuario a pedir todo tipo de favores a la Virgen. El pedimento es un inmueble registrado por la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, y de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, debería estar a cargo de la Iglesia. Sin embargo, desde hace más de 30 años existe un conflicto sobre quién y quiénes deberían tenerlo a su cargo. Esta situación ha dividido la región chatina, ya que por asuntos políticos y económicos se disputan los más de 10 millones de pesos que dejan los peregrinos anualmente. Asuntos políticos, por apenas, y el pueblo lo tomó como lo toman los comuneros.